Hola, Juli. Te quiero contar cosas que no te enteraste, que no sabías. Te lo digo bien. No podríamos tomar una birra. El primer motivo por el cual no podríamos tomar una birra es porque yo tengo Crohn. C-R-O-H-N, que es una enfermedad crónica, inflamatoria intestinal, discapacitante. Sí, soy disca, legalmente. No se ve, pero te juro que lo soy. Esa es la primera. Y segundo, porque quizás no te diste cuenta, pero el COVID nunca se fue. Y si una persona inmunosuprimida se infecta reiteradas veces de COVID, corre más riesgos que otras personas de contraer una secuela permanente, lo que se conoce como COVID persistente. Con lo cual, yo no volví a la normalidad y sigo en el ostracismo, a esta altura involuntario, desde el 10 del 3 del 2020. Y acá traigo noticias, porque esto que te importa a vos, total, dirás, no tengo Crohn, no tengo un autoinmune, a mí no me va a pasar. Así que vengo con las noticias que sí te incumben. Las reinfecciones reiteradas de lo que sea VIH, dengue, sarampión, viruela, varicela, rubiola, mononucleosis, influenza y o COVID, podría seguir paludismo, fiebre amarilla, hasta en un cuerpo con el sistema inmune, no como el mío, mutado y posteriormente modulado por la ciencia para poder sobrevivir, es decir, los recontagios de cualquier virus y cualquier bacteria de manera reiterada en un cuerpo no autoinmune, disparan un autoinmune. Eventualmente vos vas a quedar tullida, como yo. Y cuando quedes tullida, es decir, con un sistema inmune como el mío, producto de recontagiarte una y otra vez por ir a tomar una birra, porque si me dijeras que estás en el Kurdistán con las kurdas combatiendo contra el ISIS, vaya y pase. Pero por tomar una birra en un patio cervecero, qué decirte. Y cuando te ocurra, probablemente demores siglos en obtener un diagnóstico. Yo no siempre supe que tenía Crohn y por ende no me manejé como si tuviera Crohn y por ende pasaron cosas por no hacer las cosas bien, porque no sabía que tenía Crohn, porque no es fácil diagnosticar y detectar un autoinmune. Y eso si hay sistema de salud público o privado que funcione. Así que imaginate subiendo los problemas. Así que yo te recomiendo, primero te cuento, no podríamos salir a tomar una birra, y luego te cuento que ni siquiera una persona que se percibe sana y normal luego de cuatro años de reinfecciones permanentes de COVID o de lo que sea va a quedar con un sistema inmune cuyas células no estén tan vapuleadas por los recontagios que puedan impedir el disparo de un autoinmune o algo aún peor, un trombo, por ejemplo, y que te caigas muerta de un ACV, por ejemplo, o una muerte súbita, dado que el COVID es una enfermedad vascular que se contagia por las vías aéreas. Así que, bueno, eso, para explicarte que yo, como soy grupo de riesgo, y la gente sin mascarilla me hace correr riesgo, he decidido no correr los riesgos que me hacen correr. Y a vos te recomiendo lo mismo. Y dado tu juventud, lo que creo que es tu juventud, que construyas otro mundo, porque se te viene encima el tiempo y cuando se te venga encima el tiempo también se te va a venir encima más temprano de lo que crees esto. Tal vez ya tengas síntomas y no los estás pudiendo leer porque, repito, ¿te infectarías de VIH cinco veces al año? ¿Cómo quedarías luego? Muy bien, lo mismo. Entonces, no está bueno jugar a que el COVID es una gripeciña, como decía Bolsonaro, y está bueno si una puede vacunarse. Yo hay muchas cosas de las que no me puedo vacunar porque justamente inmunosuprimida. Vos que podés, que no sos inmunosuprimida, te recomiendo, te vacunes, porque las vacunas, se podrán decir muchas cosas de la ciencia, pero hay una que estuvo muy bien, que fueron las campañas de vacunación. Y las enfermedades se radican vacunando. Digo para dejar de creer que la Tierra no gira alrededor del Sol. La Tierra gira de manera elíptica alrededor del Sol y Patia de Alejandría, ya lo sabía, perdió la vida por ello. No seamos negacionistas terraplanistas, vacunarse, usar mascarilla y un poco menos de patio cervecero no le va a hacer mal a nadie, incluso a las personas que no tienen Crohn.